Trabaleros, como sabrán, estamos recorriendo Islandia en camper van. Hay dos opciones de campers en Islandia, hay motorhome y camper van. Las motorhome son mucho más grandes, más difíciles de maniobrar, pero con muchas otras prestaciones. En cambio las camper, yo la vi más sencilla para poder manejarla. Y además, en Islandia es obligatorio parar en campings habilitados, como estamos acá. No puedes dormir en cualquier lado. Entonces, todos los campings tienen cocina, tienen baños, tienen ducha. Así que no era necesario para mí una motorhome. Les voy a mostrar cómo es la camper van por dentro, para que ustedes puedan conocer si quieren alquilar una de estas cuando vengan a Islandia o prefieren una motorhome. Esta camper, que es para dos o tres personas, la contratamos con la empresa GoCampers porque evaluando varias empresas de acá en Islandia hay un montón. Esta nos pareció la que nos servía en cuanto a precio y calidad y además por el horario de atención que tenía porque nuestro vuelo llegaba en un horario medio complicado. Bueno, la camper por dentro. Esta es la zona donde podemos comer. Tiene dos asientos laterales largos y uno atrás. Además, esta mesa es giratoria por si quieren tener más espacio de este lado. Y esta mesa se saca junto con el caño que está ahí. Y esto apoya a respaldar o apoya a espalda. Se sacan también de acá y se ponen aquí abajo para formar lo que es la cama que ahora lo van a ver. Cortinitas en todos lados, así tenés privacidad. La verdad que las cortinitas son muy buenas. A la mañana cuando sale el sol no te molesta ni nada por el estilo. Tenemos una heladera pequeña pero que sirve para guardar bastantes cosas. La heladera, cuando está en funcionamiento el auto, cuando está encendido, hay que prenderla si recarga la batería. Y cuando apagamos el auto, apagamos también la heladera para que no se gaste la batería. Tenemos una pequeña bacha y un calentador. El calentador viene con estos tanquecitos de gas que una vez que se terminan hay que comprar en cualquier estación de servicio y recargar. Abajo tenemos cosas para guardar comida, algunas ollitas. Y también tenemos cubiertos y utensilios de cocina. Algo que hay que tener en cuenta, en invierno el bidón de agua no lo vamos a poder conectar, así que no va a salir agua de la bacha. Vamos a tener que poner el bidón de agua, si queremos cocinar o lavar los platos acá, vamos a tener que hacerlo directamente desde el bidón. Y eso es porque se congelan los caños en invierno. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que, lo que muchos me preguntaban, por la noche, ¿cómo mantenemos el calor? Bueno, esto es un tipo caloventor que está acá abajo, que tira aire caliente toda la noche. Se conecta desde acá, pero dura aproximadamente entre 8 y 10 horas. Así que prendelo solamente cuando te estés por ir a dormir, así aprovechas al máximo el calor que tira. Consume más o menos 2 litros de gasolina, no es mucho, así que está bueno. Y te mantiene bastante calentito toda la noche. Otra cosa a tener en cuenta es que, acá abajo, podemos dejar objetos personales en ambos lugares. Puedes guardar mochilas, bolsos, valijas, etc. Pero, te recomiendo que no te vengas con valijas, porque te van a ocupar muchísimo espacio. Y como te dije, aunque esta camper van es para dos o tres personas, yo recomiendo que vengan dos, porque van a estar muchísimo más cómodos. Tres, creo que van a estar un poquito apretados. También tenés para guardar bolsos o valijas, como pueden ver. Y siempre tenés en cuenta, cuando abras las puertas, no están incluidas en seguros y te las lleva el viento. Porque acá en Islandia el viento es terrible. Así que siempre que abras una puerta lateral, hacelo con mucho cuidado y sosteniendo la fuerte. Porque si no, te va a salir carísimo tener que pagar el arreglo de la puerta. Ya que estábamos hablando de los campings, les voy a mostrar un poquito lo que es la cocina del camping de Reykjavik. El único camping que hay es este, es el más caro, pero tiene una ventaja. Y es que todos lo usan como el último o el penúltimo día antes de irse. Entonces, dejan mucha comida para que otro no la use. Fideitos. Tenés salsas. Bueno, tenés cosas para cocinar, así que no tenés que gastar en comida los últimos días. Los campings son así, tienen casi todo cocina compartida y algunas mesitas como para sentarse. Bien, esta es la parte de adelante de la camper. Es una camper bastante cómoda, sencilla de manejar. Cambio manual en este caso, pero también tenés lo que es automático. Y en este caso, la camper no es 4x4 y probablemente en invierno necesites meterte por caminos que estén con nieve o que estén medio resbaladizos. Así que, ten en cuenta que puede ser una buena opción contratar una camper que sea 4x4. Otra de las cositas que contratamos con GoCampers fueron las bolsas de dormir, súper necesarias. Si no te traes una bolsa de dormir, la vas a pasar muy mal. Así que nosotros decidimos contratarlas acá directamente para no traer tanto peso en las valijas. Y otra de las cosas que contratamos fue el Wi-Fi portátil. Lo usamos en toda Islandia, la verdad nunca se cortó, anduvo bárbaro. Y fue muy necesario para saber el estado de las rutas por la cual íbamos a pasar. La previsión del clima, así que te recomiendo que contrates eso. Cualquier duda que tengan, me la dejan en los comentarios que con gusto se las respondo como siempre. Y vayan a ver los videos de Islandia que es increíble. ¡Gracias por ver el video!